Música Normalmente cuando charlo con alguien en el mundo empresario y sale el nombre de él y ya dicen la de Gema. ¿Qué es Gema? La de Gema. La de Gema, dicen. ¿Qué es Gema? Gema. Realmente Gema es una sigla que significa Grupo Empresarial de Mujeres Argentinas. Es una asociación civil sin fines de lucro, con personería jurídica, que agrupa y asocia empresarias, emprendedoras y profesionales independientes. ¿Y qué condiciones hay que tener para pertenecer a Gema? Digo, más allá de ser mujer. Sí, es una asociación de género, empresarial de género. Y las condiciones son esas, ser empresaria, emprendedora o profesional independiente. ¿Y qué diferencia encontrás vos? Porque yo imagino que antes de ser vos la responsable de Gema y ser la cabeza de Gema, o la voz en este instante, ¿qué condición crees que tiene que tener una mujer para desarrollarse como empresaria? Bien, la pregunta tiene que ver con que habitualmente se decía que en el mundo empresario las mujeres eran relegadas. Las condiciones que tiene que tener una mujer, como cualquier empresario, en esto que no es una cuestión de género, es ir más allá de la idea creativa, de la idea o del sueño. Yo tengo un sueño, bueno, pero doy ese paso para llevarlo adelante. Eso es emprender. De emprender a ser empresaria, bueno, es una cuestión de ir creciendo. Bueno, condición sería esa, tener esa cuota de audacia y de riesgo también, ¿no? De saber asumir riesgo y de ir adelante. Es habitual creer que, por lo menos en términos familiares, suele ser la mujer la que pone un coto de cordura y que dice, no, no emprendamos esto, no vayamos tan lejos. Bueno, yo, bueno, en este caso, ¿cómo se hace? Dicen que las mujeres son muy buenas administradoras, porque en general la que administra el hogar es la mujer. Yo no sé si es una cuestión de género realmente, pero sí la mujer tiene mucha cordura. ¿Y vos por qué sos hoy la que está hablando conmigo y que, cuando yo te dije al principio de la nota, Delia, la de Gema? ¿Por qué sos vos? Porque soy la presidente de Gema. ¿Y por qué llegaste allí? Bueno, porque soy la fundadora, junto con un grupo de empresarias, decidimos formar Gema. Y esto ocurrió en el año 2009, junio de 2009. Y, bueno, hoy soy la presidenta, por mandatos de 2014, después saca una elección de comisión, nueva comisión directiva. O sea que vos llegaste... Bueno, hoy soy la presidenta. Vos llegaste a Gema porque sos empresaria. Sí. ¿Y qué empresa tenés? Soy despachante de aduana y tengo empresas dedicadas al comercio exterior, a servicios al comercio exterior. Hacemos transporte internacional, logística, aduanas. Tengo empresas en Argentina y también tengo una empresa en Brasil. ¿Y también las comandás vos? Sí, pero tengo muy buenas colaboradoras, sí. Es muy importante estar rodeado de una gente, de gente de confianza, de gente capaz, idónea. En una época, por lo menos en lo que a mí me ha tocado en mi vida profesional, cada vez que encontrabas una mujer empresaria, si había un punto en el que fallaba, era el saber delegar. Quería hacerlo todo. Pero acostumbrados como están ustedes, que han nacido con ese chip, que son capaces de organizar la casa de pasada y educar a los chicos y además ser empresarios. Entonces, ese asunto lo llevaban, o esa condición la llevaban a la empresa y luego era difícil que ustedes supieran delegar. ¿Vos sabés delegar? Sé delegar, pero también creo que me falta delegar aún más. Yo creo que las mujeres que aprenden a delegar y las que más delegan son las que más crecen. En el mundo empresario, sí, nos cuesta delegar. Queremos controlar todo como lo convenimos, seguramente ancestralmente, ya con ese chip incorporado, de querer estar controlando todo. ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? Pero creo que la diferencia justamente radica en eso. El salto cualitativo radica en aprender y saber delegar. Y confiar. Coincido plenamente. Porque eso también significa tener confianza y empezar a confiar en quien uno elige. Exactamente. El que viene. Es confiar, delegar, o delegar y confiar, delegar poder. Porque uno cuando está delegando le está dando cierto poder, más o menos, de acuerdo a la responsabilidad, pero uno tiene que aprender a delegar poder también. De eso se trata. Y saber que las cosas no van a salir como uno las hace, pero seguramente pueden salir mejor. Es la historia de un hombre que con personal, personal de empresas, se había acostumbrado a que él pagando un plan, le daban todo, ¿viste? También en el teléfono, en la compu, en la tablet, y se mal acostumbró. Iba a la panadería, pedía pan, y quería media luna, bizcochitos. Iba a una parrilla, pedía un chori y querían que le den chinchuli, nemoche. Traer tu empresa a personal es un buen negocio. Comprá desde tres líneas y accedés sin cargo a muchos beneficios. Personal, cada persona a su mundo. Boomerang.com Nuevas oportunidades de trabajo todos los días. Boomerang.com Con un y sin g. Usted decidió crecer. Y en Macro, sabemos cómo acompañarlo. Ofreciéndole productos y servicios para su empresa. Optimizando las gestiones de sus operaciones diarias y brindándole recursos para el desarrollo de su negocio en Argentina y en el exterior. Sabemos de empresas. Hablemos. Tenemos respuestas. Macro. Tu banco cerca. Siempre. LM Sistemas Lumínicos es una empresa argentina que hace más de 60 años fabrica artefactos de iluminación para el alumbrado público, ornamental y deportivo. LM Sistemas Lumínicos. Con la iluminación también se combate la inseguridad. Antes de saber cuál es el balance que haces del año, porque son épocas, son momentos. Sí, de época de balance. Hace el balance. Y de qué esperás para el año que viene, seguramente. Vos sabés que en este programa, en esta sección que se llama Somos Pymes, nuestras estrellas son los dueños de las pymes. Claro. Y entonces, a todas las estrellas se les pregunta por su vida amorosa, se les pregunta por su vida sentimental y también por su vida pasada. ¿Cómo eran tus viejos? Yo soy de Paso de los Libres corrientes. Empecé como despachante de dono en Paso de los Libres. O sea que para hablar de mi viejo voy a hablar de mis orígenes. Mis padres, comerciantes, mi mamá, ama de casa, pero era ama de casa, atendía un negocio, atendían entre los dos el negocio y también atendíamos nosotros el negocio porque la que llegaba de la escuela iba y atendía ¿Cuántos hijos? Tres mujeres. Y mi papá además era perito en red y también en aquellas épocas usaban los idóneos contables. O sea que era gente muy trabajadora de clase media que nació bien de abajo, pero nada que ver con los despachos de aduana ni con el comercio exterior. O sea que esto fue una cosa innovadora y de rebeldía casi. ¿Y tus estudios? Soy perito mercantil y después hice un curso aquí, un estudio terciario para despachante de aduana en la universidad católica luego rendí en la aduana porque en aquella época era necesario rendir ante la aduana ahora también y me fui a Paso de los Libres me volví a Paso de los Libres a dar mis primeros pasos como despachante de aduana. ¿Y ahora tu vida familiar cómo es? Tengo un hijo de 23 años y estoy en pareja. ¿Y tu hijo? Mi hijo está estudiando nada que ver a pesar de que a pesar de que vos insististe así. No, él está trabajando haciendo gestiones comerciales toda la empresa pero realmente su orientación vocacional y su preferencia pasa por otro lado y cuando llegó el momento de su propia elección yo la verdad que preferí que él sea feliz. Ahí no quise interceder si él tiene otra vocación si prefieres que sea feliz y que haga lo que realmente le gusta. Tu semblante y tu historia y la pasión con que contás lo que haces denota el éxito que tenés en tu profesión pero ¿cuál es el punto para un despachante de aduana? ¿Cuál es la instancia en que vos decís superado esto el éxito es seguro? Son varias cosas una es la permanencia yo miro mi propia historia es la trayectoria la permanencia la permanencia a través del tiempo la seriedad la trayectoria que se vuelve prestigio esa cosa que no hace falta un contrato firmado con un cliente porque saben que atrás de esto hay un respaldo que hay un nombre que hay responsabilidad que hay honestidad hay una serie de cosas estar cerca del cliente conocerlo saber cuáles son sus necesidades estar atento a sus intereses que también su negocio pasa por los intereses y saber cuidar también es eso creo que pasa por ahí en mi caso creo que ha pasado por ahí esta pregunta te la voy a hacer a vos solamente a vos porque sos la presidenta de GEMA pronto en el 2014 dejarás de serla y te la voy a hacer solo a vos hay un libro de Juan Dosoriano en el que dos errantes tipos que andan por el sur de la patria un día deciden jugar al truco ¿sabes jugar al truco? no bueno vas a aprender hoy ajá entonces deciden jugar al truco y dicen bueno pero ¿por qué jugamos? y si no tenemos nada si somos dos tipos que andamos ¿por qué cosa vamos a jugar? entonces uno le dice al otro bueno hagamos una cosa te juego vamos a jugar por un recuerdo te juego un recuerdo le dicen y el que lo pierda no lo recordará más ajá si imaginamos un truco entre vos y yo y yo pusiera encima de la mesa el mejor de mis recuerdos y vos tuvieras que poner el tuyo ¿cuál ponés? el mejor de mis recuerdos el día que conseguí mi primer cliente era en el año 82 en plena guerra de Malvinas empezaba la guerra yo estaba en el paso de los libres estaba dando mis primeros pasos en una oficina prestada me prestaron un rinconcito para que ponga mi escritorio y me crucé a Brasil y bueno un cliente me confirma que va a darme su cerveza que me va a dar el trabajo me acuerdo que cuando volví a paso de los libres crucé ese puente internacional que parecía que no tocaba el piso de la alegría que tenía lo logré era como que bueno alguien confía en mí esto es empezar hay muchos recuerdo pero ese particular era una época especial decían que iban a cortar el puente la guerra de Malvinas trajo muchas cosas muy fuertes y para mí en ese momento justo que en un momento que muchos dicen que mala época yo ahí en ese momento estaba lesando obviamente yo me voy al mazo con mis cartas porque no me permitiría borrar de tu cabeza un recuerdo tan lindo hasta la próxima bueno hasta pronto gracias chau chau Gracias por ver el video.